Y estos son 9 de los rumores más locos que se han difundido sobre BTS desde su debut. Durante sus 7 años de debut, los miembros de BTS no han estado involucrados en demasiados rumores y los fans están agradecidos. Sin embargo, hay algunos rumores que han atraído la atención inesperada hacia el grupo. Número 1. Rumores de citas de Suga y Suran. En marzo del 2018, Suga y Suran se involucraron en un rumor de citas después de que los fanáticos sospecharan de las publicaciones en Instagram que los dos artistas insinuaban su relación. Los rumores de citas fueron rechazados por BitHeat y luego confirmados como falsos por la propia Suran. Ella subió una declaración en Instagram después de recibir una gran cantidad de odio con respecto a las noticias de citas. 2. Múltiples rumores de citas de Jungkook. Como sabemos, Jungkook ha sido uno de los que más han tenido rumores de citas. Con los años, los fans han especulado que Jungkook ha estado implicado en relaciones románticas con varios idols femeninos del K-pop, incluido Zenby de Jitfriend, Jane de Lovelies, Nayeon de Twice y muchos más. Si bien ninguno de estos es evidencia concreta ni confirmación por parte de sus propias estrellas, los rumores corrieron entre los fanáticos. 3 rumores de citas de Jin y Lee Gong Yoo. La comediante Lee Gong Yoo apareció en Radio Star y aclaró los rumores de citas que tenía con Jin. Mi exnovio era 6 años menor que yo. Cuando Yo Seho, quien en realidad nunca es visto como mi ex, dijo en broma que había salido con un supuesto aprendiz de idols, Jin se convirtió en el objetivo por alguna razón. Jin y yo somos buenos amigos. Somos amigos desde hace más de 4 años, dijo Lee Gong Yoo. 4 rumores de citas entre Jimin y Seolgi. Los fanáticos comenzaron a sospechar que Jimin estaba saliendo con la integrante de Red Velvet, Seolgi, y armaron una lista masiva de sugerencias o de supuestas pruebas de que los dos estaban saliendo. Por supuesto, las ARMY dieron paso frente para demostrar cómo cada pieza de evidencia era solo una coincidencia o una manipulación de los dos idols que no estaban saliendo. Si bien ninguna de las partes ha hecho una declaración sobre este escándalo, los fanáticos ya no están convencidos de que el rumor sea cierto. 5 rumores de citas entre Lee y Red Velvet. Según rumores, Lee estuvo involucrado en relaciones románticas con tres miembros de Red Velvet. Irene, Joy y Wendy. Desde GIFs salidos de perspectiva hasta imágenes terriblemente retocadas con Photoshop, los internautas encontraron formas de interactuar y hacer que circularan rumores de Lee que estaba saliendo con un miembro de Red Velvet. Ninguno de los rumores tiene apoyo o evidencia significativa para ser siquiera considerada seria. 6 rumores de trabajo de nariz de J-Hope. Si bien la cirugía plástica no es nada de que avergonzarse, las cosas son un poco diferentes en el mundo del K-Pop. Entonces para J-Hope su nariz extremadamente recta y prominente significa una sospecha inevitable de cirugía estética. Solo cuando las fotos de la escuela secundaria de J-Hope comenzaron a circular, han mostrado que siempre ha tenido la misma nariz fina y recta. Los rumores sobre su cirugía plástica disminuyeron. 7 los rumores de autolesión de Jungkook. Cuando esta foto en particular de Jungkook del año 2017 en KBS Sun Festival comenzó a circular, algunos internautas afirmaron que había estado lastimándose a sí mismo cortándose las muñecas. Como los fanáticos estaban a punto de preocuparse mucho, un ARMY destruyó la acusación al demostrar que su muñeca estaba limpia esa misma noche. 8 rumores de BTS contra Demi Lovato. Cuando BTS se convirtió en el primer grupo de idols del K-Pop en presentarse en los American Music Awards en 2017, algunos tweets citaron a la cantautora estadounidense Demi Lovato diciendo que BTS no merece estar en los premios. Fue acusado de decir, creo que estos son los premios de música American y esta noche solo deberíamos celebrar a los artistas americanos. ¿Habrá incluso un traductor? Al final del día celebraremos a los artistas estadounidenses y siento que hashtag BTS no merece ser el centro de atención esta noche. Resulta que los tweets eran falsos y Demi Lovato ni siquiera había llegado a los premios cuando los tweets la citaban diciendo eso. Más tarde se vio a BTS bailando con la actuación de Demi Lovato. Ahora Demi Lovato y BTS se disparan tweets volviendo locos a los fans. 9 Sajaegi o manipulación de gráficos, rumores de BTS. A medida que las ventas del álbum The Most Beautiful Moment in Life Part 1 de BTS aumentaron de 8000 copias en 30 minutos, creció la sospecha de que BTS y Beat Hit estaban involucrados en un esquema de manipulación de listas. La acusación decía que Beat Hit estaba practicando Saegi, un acto de manipulación de clasificaciones en las listas musicales, generalmente inflando artificialmente las cifras de ventas de álbumes, comprando o subcontratando la compra de grandes volúmenes de álbumes. Esto se llevó al distrito central de Seúl a la fiscalía para investigarlo. El caso se cerró después de que la fiscalía concluyó que no había pruebas suficientes para confirmar que hubo manipulación alguna. A pesar de estos hallazgos, este rumor persiste entre algunos antifans. Y bueno, ¿tú qué opinaste acerca de todos estos rumores? ¿Cuál es el que piensas que tiene más incongruencias?